Nosotros vamos a continuar cumpliendo el rol que hemos venido desempeñando, enfrentando las violaciones a las discusiones con el libro de los derechos humanos. Nuestros miembros están debidamente orientados día a día, los directores regionales, departamentales, tienen instrucciones de hacer cumplir estas discusiones. Por lo tanto, la ciudadanía debe colaborar. Todavía tenemos vigencia del COVID y esa doble posresponsabilidad debe ser tomada en cuenta por la sociedad. General, la actitud de la policía, o más bien el rol de la policía frente a estos hechos delincuenciales. Ayer asesinaron a un oficial de la Fuerza Aérea. Se están persiguiendo los autores de ese crimen en un conflicto social motivado por una discusión. Entiendo por un tema de unas tierras. La justicia deberá prevalecer y así será cumplir ese daño que se comitió contra ese oficial hermano y un hermano de él también. ¿Cómo valora la policía este informe preliminar que se ha presentado? Muy positivo, muy positivo, grandes avances. Como dijo la comisión, el presidente, la policía le ha sumitrado todas las informaciones que han sido requeridas de manera aperturada totalmente, sin ocultar nada. Sobre todo con la disposición que tiene la institución de ser mejores policías y sobre todo valorando la disposición del presidente de fortalecer nuestra gran institución. Sin embargo, no escuchamos un departamento que vaya a defender la actuación policial cuando sea en contra del policía. Tenemos una dirección de asuntos legales. Cuando hay un miembro que amerita la detención ante un tribunal, tienen atención jurídica gran. ¿Funciona eso? Sí, funciona. Gracias.